Hola amigos, yo soy Dr. Lee Barback, un quiropráctico aquí en Miami por 36 años con mucha experiencia con problemas crónicos. Hoy yo quiero hablar con usted para problemas crónicos en la espalda o el cuello, con mucho dolor. Muchas personas tienen dolor en el cuello o en la espalda abajo porque tiene disco herniado o disco inflamado o nervio pinchado. En mi clínica yo tengo bastantes resultados sin operación, sin medicinas, sin drogas, con técnicas muy especiales para disco herniado y inflamación. Yo tengo una técnica de spinal decompression. Es una decompresión de la columna espinal y está bastante resultado con personas con problemas crónicos. Esta técnica es muy segura, pero yo necesito ver un MRI, los resultados de MRI para su disco. ¿Usted tiene el MRI y usted no tiene resultados? Enseñarme, pasa aquí, enseñarme el MRI y es posible, yo diga a usted es posible ayudar o no. ¿Usted está sufriendo con problemas crónicos en la espalda y el cuello? Llámame, 305-373-5411 o visitar mi sitio web www.thepowerofthedrop.com. Muchas gracias y yo regrese con mucho más información en el futuro. Chao. 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 Chao.